La música de amor, al ritmo de los dos En tus manos se mece el corazón Se pierde la razón Mece el corazón Se pierde la razón Muéveme, muéveme Muéveme Muéveme, muéveme La pista se embruca la vez, llévame Muéveme, báilame, sombra caliente Muéveme, hazlo bien, hazlo bien Muéveme, muéveme Tus brazos son mis alas, ven Muéveme, muéveme Muéveme contigo Muéveme contigo De la noche es la música de amor Al ritmo de los dos En tus manos se mece el corazón Se pierde la razón Mece el corazón Pierde la razón Muéveme, muéveme Muéveme Muéveme, muéveme Muéveme, muéveme ¡Hazlo bien, hazlo bien, hazlo ya! Muéveme, muéveme Tus manos arrebátame Vuelame Vuelame contigo Vuelame contigo Baila, ven, sonras calientes Tu cabez, vibra tu mente Ando bien, ando bien Da, danza Esta noche no me alcanza Baila, sonras calientes ¡Muéleme, muéleme, muéleme, muéleme La música de amor Al ritmo de los dos En tus manos en mi corazón Cierre la sol Me cerco el corazón Cierre la razón ¡Muéleme, muéleme, muéleme Muéleme, muéleme La música de esa sabe ¡Muéleme, muéleme, muéleme ¡Baila, sonda, caliente! ¡Muéleme, muéleme ¡Hablo bien, hablo ya! ¡Muéleme, muéleme Suce ritmo, enrédame ¡Vuélame! ¡Vuélame contigo! ¡Vuélame contigo! ¡Voélame! ¡Vuélame, muéleme, muéady Suce ritmo, enrédame 1.3.3.7.MI